Y cuidemos nuestra flor y magna y reserva biológica y diomaíz Les invita a Alegres, México, Astefe, los reyes del meneo Cerca de mi casa, cerca de mi pueblo, mi comunidad Hay un lugar muy lindo, el lugar de muchos, muchos animales Ahí vive mi amigo, mi amigo el pavón Tantos y jabalíes, loras y tucanes, fumas y manatíes, ranas y mariposas Peces y muchos más, adivina, adivina dos, cual es el lugar La reserva biológica, indio maíz, si yo la conservo, yo soy feliz Si vos la tenés, también soy feliz Reserva biológica, indio maíz Reserva biológica, indio maíz Y cuidemos la reserva biológica, indio maíz Te invitan los reyes del meneo Te siento orgulloso, te siento feliz De conservar y proteger nuestro país Reserva biológica, indio maíz Reserva biológica, indio maíz Siendo protagonista de su conservación Los espectadores de su destrucción Reserva biológica, indio maíz Reserva biológica, indio maíz Siendo protagonista de su conservación Los espectadores de su destrucción Reserva biológica, indio maíz Reserva biológica, indio maíz Cerca de mi casa, cerca de mi pueblo Mi comunidad, hay un lugar muy lindo El lugar de muchos, muchos animales Ahí vive mi amigo, mi amigo el pavón Tatos y jabalíes, loras y tucanes Pumas y manantíes, ranas y mariposas Peces y muchos más Adivina, adivina dos ¿Cuál es el lugar? La reserva biológica, indio maíz Si yo la conservo, yo soy feliz Si yo la tenés, también soy feliz Reserva biológica, indio maíz Reserva biológica, indio maíz ¡Uy! ¡Incribemos! Reserva biológica, indio maíz Con los alegres, ven y cuantos ¡Incribemos!